Continuidad mis amigos, vamos buscando caminata hacia el cuadrilátero de quienes se animarán la segunda de la noche, pisos pequeños, está el pibe de Ibarreta, está el formoseño en el camarín número uno director, Mandeloa Jr. Leandro Zarate, 27 años para este profesional desde 2014, sus comienzos rentados con licencia World Boxing Series, en el debut le ganó por puntos en 5 a Ovidio Versianou en la Federación Argentina, su mejor victoria el 17 de enero del 2015, ante la esperanza de Estados Unidos, Nico Hernández, le ganó por puntos en 5 rounds perdió el invicto con el polaco David Jagosinski, esta pelea fue en Polonia, es vencedor y perdedor de Matías Montserrat, el 9 de julio de 2016, le ganó por knockout técnico en 3 vueltas a Ricardo Ibarra aquí en Quilmes, a su rival de esta noche, en la última, batió por puntos a Fabián Claro, tiene 13 peleas, ganó 10, 3 por knockout y perdió 3, es el argentino más seguido en las categorías bajas, sobre todo en Estados Unidos por su victoria, ante Nico Hernández, por las entidades que tienen sede en México y en Estados Unidos, conocen una historia director, Alberto Zacarías y la gente de calzada con el formoseño, busto a busto, cara a cara, vamos, que venga el pibe que quiere dar la sorpresa, 51, 400 en la balanza para Ricardo Maximiliano Ibarra, 28 años, para quien debutó en Kazajtán, el 21 de febrero del 2015, también con licencia Aiva perdiendo por puntos en 5 con Asamat Isakulov, su segunda derrota fue en Azerbaiyán, perdió por puntos en 5 rounds con Murat Rabadanov, el 9 de julio del año último, lo dijimos, perdió técnico 3, con su rival de hoy, Junior Zarate, y en la última, el 10 de diciembre, le ganó por puntos en 4 rounds a Gonzalo Corinaldesi en Córdoba, 6 peleas, ganó 3, perdió 3, la historia de Ricardo Maximiliano Ibarra, cordobés que quiere cambiar su carrera, Santibáñez, lo escuchamos. Vamos, en el combate de semifondo de la noche, a la distancia de 6 rounds y dentro de la categoría Super Mosca, se enfrentan en el rincón rojo de la provincia de Formosa, actualmente radicado en Florencio Varel en el Gran Buenos Aires, con un peso de 50 kilos, 800, 5, 0, 800, Junior Leandro Zarate, y en el rincón azul, oriundo de la provincia de Córdoba, nacido en Córdoba, capital, con un peso de 51 kilos, 400, 5, 1, 400, Ricardo Maximiliano Ibarra. Árbitro de este combate el señor Lucas Katalinich, son jurados la señora Marta Méndez, el señor Héctor Miguel y el señor Néstor Sabino, combate a 6 rounds dentro de la categoría Super Mosca. Mañana en Francia, el cordobés Javier Clavero, se medirá con el local Iván Bendy, en disputa del título ligero plata del Consejo Mundial. Y el próximo sábado, también en Francia lo decíamos, Brian Emanuel Castaño hará la primera defensa del interinato Super Welter de la asociación, enfrentando al marfileño Michel Zoró. Cuando decimos Javier Clavero, decimos el campeón argentino de peso liviano. Hay tantos campeones y tantos títulos de lata y papel madera, que cuando aparece el argentino Viñazú, ahí sí le pongo un ahí, si se olvida de nombrarlo. Y, en nuestra época escolar, significaba insuficiente. Todo preparado, mis amigos, nunca tuve una ahí, en la escuela número 8 de Mercedes, desde que la señorita Nene Siri me enseñó a leer y a escribir. ¡Vamos! Ahora sí, de campana a campana, seis las vueltas. Los vivos azules en el seguimiento de Junior Zarate, que hoy debuta con entrenador. Hoy debuta con Alberto Zacarías como córner. Y eso va a llevar seguramente a un análisis. Entrenó en la escuela de boxeo del viejo Santos en Rafael Calzada. Y vamos a ver qué cambio tiene. Debería, en su pelea anterior contra Fabián Claro, estuvo impreciso y le costó arrancar, le costó tomar ritmo de pelea. Posiblemente Alberto Zacarías esté o haya ya trabajado para que empiece con más ritmo, con más presencia Junior Zarate. Estos chicos fueron cascoteados en su debut profesional de licencia Aiva. Junior Zarate sobrevivió al cascoteo con una proporción ganadora. Cuatro arriba, dos abajo. Ibarra, que fue a los infiernos de Kazajstán y Azerbaiyán, no pudo ganar, pero volvió de pie. Y el que sabe leer esas peleas, volver de pie significa bastante. Sobre todo en ese peso. Se mueve el cordobés. Son dos historias distintas. Recordemos que pelearon hace un año, menos de un año, el 9 de julio. Ganó por knockout técnico en el tercer asalto Junior Zarate. Le produjo un corte y también lo derribó a Ibarra, que no pudo soportar más de tres rounds en pie. Junior Zarate junto a Omar Narváez y Guillermo Zaputo. Debe ser uno de los boxeadores con más torneos internacionales de militancia activa. Desde los Juegos Olímpicos de Grecia, perdón Daniel, está espiando la posibilidad de haber podido filtrarse en uno de ellos cuando tiró buen golpe al cuerpo Ibarra. Decía que se le nota. Es un boxeador bien enseñado y bien aprendido, Zarate. Con buena línea, con buenos desplazamientos. Quizás le falte un poquito más de picante en la pegada. Comienza a sacar ritmo ofensivo, quiere buscar arriba el mentón de Ibarra. Ibarra es más grande, es físicamente más grande. Siempre el corrillo y el ambiente dicen que Zarate, el que mete la derecha, el de los vivos azules, podría dar mini Mosca si lo intenta. El campeón argentino Mosca es el jujeño Juan José Jurado. Y ese seguramente es el objetivo común que ambos tienen en este match. Los va mirando Katalinich. Seis, cinco, cuatro, se va el asalto, se va el primero. Va trabajando con salida desde el fondo Ibarra, buscamos la campana. Ley de palo por palo, alto, pausa y volvemos. Ley de palo, alto, pausa y volvemos. Ley de palo, alto, pausa y volvemos. Ricardo Ibarra nos informa Luisito Rey desde Tucumán que el próximo viernes 21 de julio en el remozado Club Central Córdoba de San Miguel van a pelear por el campeonato tucumano Héctor Santana y Ariel Bustos en la pelea de fondo, un round más mis amigos aguardando el match central iremos adelantando Guiñazú los pesos de la última de la noche que será mis amigos bomba buena de Zárate dio justo en el tímpano de Ibarra, le dolió al cordobés encontró ritmo y puntería el formoseño llegó con todo, sorprendió en distancia esa es la desconcentración que un boxeador no puede tener Ibarra, y es el chispazo de talento que otro debe ejecutar como lo ejecutó Zárate, el formoseño, el favorito, el del vivo Aliasul va a insistir sobre esa maniobra son dos llaves y una derecha, sin embargo no se queda le guapea Ibarra en media distancia conmovido arriba por la derecha de Zárate tiene dos problemas Ibarra la izquierda en punta de Zárate y la derecha boleada ninguna de las dos las puede contener conmovido, vapuleado en lo físico Ibarra pero mentalmente en pelea y con postura ganadora eso es lo que tiran los boxeadores desde arriba y sin rastros mentales de la pelea anterior en la que fue claramente superado hizo borrón y cuenta nueva el cordobés Ibarra es muy difícil en menos de un año tener desquite con quien te ha ganado y se lo coloca también como vencedor antes del límite todo eso pasa por la carrera y la cabeza del cordobés del cinturón blanco quiere Ibarra Ricardo Maximiliano Ibarra el cordobés de 28 años poder equilibrar un al salto dispar toca y se va Zárate Zárate es repetido pero mecaniza bien el tiro largo arriba de mano derecha se le nota a simple vista la escuela amateur la buena escuela amateur a Junior Zárate que vuelve a tocar arriba recto viene recto abajo juego con el reloj mis amigos 10, 9, 8, 7 vamos a ver aire para los swing de derecha de ambos se va a ir la vuelta se fue nomás todos trabajan en los rincones nos quedamos en el porvenir de Quilmes en el boxeo de TRB con el comentario de Guiñazur segundo salto 10 puntos para Junior Zárate 20, 9 para Ricardo Ibarra 18 lo fuimos diciendo con Osvaldo con una izquierda seca y repetida pero no por ello menos penetrante y con una derecha cruzada y boleada que dos veces estalló en la cabeza de el cordobés Ibarra fíjense ustedes a punto estuvo de derribarlo le quebró las rodillas y por poco no se fue a la lona Ricardo Ibarra que sobrelleva con fortaleza mental una pelea técnicamente desfavorable vos pedí a los pesos Osvaldo de la pelea de fondo la que vamos a tener en instantes no más tanto Brian Damián Chávez como Claudio Alberto Esperante registraron ayer el mismo peso 63 kilos para el combate central de esta velada ¡Box! nos metemos mis amigos en el round número 3 ¡Pelea la 6! es Desquité el hombre del pantalón blanco con el cinturón azul posición frontal Junior Zárate ganó la primera fue por knockout técnico 3 el año último aquí en este mismo ring Ibarra sigue firme en lo suyo es duro bien formado el cordobés que observen ahí a Chica y trabaja con ganchos abajo y un detalle hasta el momento no ha conectado el Junior Zárate el gancho de izquierda a los planos bajos con los cuales por ejemplo este año noqueó a Hugo Delgado y le complicó la pelea a Fabián Claro hasta el momento ha trabajado en los planos altos el boxeador formoseño cierra bien el crossurdo voy a reiterar lo que es un corrillo interesante para poner en plena pelea el equipo de Zárate dice que él puede ir a los mini moscas a los 49 kilogramos el salto de un peso al otro le da una variante sobre todo en estas divisiones diminutes terribles a los boxeadores hagan un ejercicio con Juan Carlos Rebeco que era inaguantable en los mini moscas y que casi rebotaba con sus golpes cuando los ponía en el peso superior en el mosca que es este en el cual está Junior Zárate que recibe el crossurdo de Ibarra buen tiro del cordobés buen tiro del cordobés aparición pelea salió del descanso y del ahogo del asalto anterior en realidad no se fue nunca Ibarra y le acaba de demostrar a Zárate que no puede descuidarse ni una décima de segunda porque está ahí el cordobés los fantasmas de la pelea con Matías Montserrat cuando mete buena derecha cruzada Zárate aparecen en el ring de Quilmes están cabeza a cabeza tomando distancia en el duelo del jab camina en el ring elegantemente Katalinich el árbitro de la contienda el rincón de Zárate con la palabra atento está pidiendo algo de cautela en el cruce a cara abierta el rincón cordobés en tanto lo tiene ahí activo en media distancia van otra vez al cruce llegó bien Ibarra se va la vuelta mis amigos otro cruce a cara abierta pido campana pido pausa y volvemos al porvenir Dull Center el autoservicio mayorista líder que revoluciona la forma de hacer tus compras en Dull Center encontrás todo lo que buscas alimentos bebidas galletitas golosinas perfumería limpieza bazar y una infinidad de productos para tu comercio Dull Center te ofrece un moderno y renovado salón de compras como siempre con el mejor asesoramiento personal Dull Center avenida Calachaquí 918 Quilmes Oeste www.dullcenter.com.ar Dull Center mucho más que un mayorista la función más importante de todo lo que ofrecemos es la que va a cumplir en tu vida por eso te ayudamos a elegir mejor en nuestras sucursales en la web o desde el celular Fravena cerca tuyo siempre tercer asalto lo ganó Ricardo Ibarra 10-9 29 para Junior Zarate 28 para el Córdoba Bessi Barra nos metemos mis amigos en el cuarto asalto combate en a 6 es desquite de la pelea del 9 de julio del año último allí Junior Zarate el formoseño el que avanza con los vivos azules empieza en el pantalón blanco ganó por técnico 3 la segunda edición ya tiene 4 asaltos veremos que provoca y que produce bien les decía Guiñasu la ausencia del gancho zurdo abajo de Junior Zarate no pasa desapercibida o inadvertida claro porque fue una mano determinante ante Delgado y en menor medida ante Claro hoy casi que no la ha disparado hoy ha concentrado su metralla a los planos altos del cordobés Ibarra que le ha bancado bastante la mano sale desde el fondo ahora Zarate lo levanta la platea que está en silencio ahí está batería la zona baja del formoseño Ibarra lo está esperando para meterle la contra con derecha vamos a ver cómo juega el cordobés la reacción que tan bien manifestó desde aquel paso duro que tuvo en el round número 2 la pelea es activa interesante se le fue por poco la derecha espectacular al formoseño y es activa e interesante porque Ibarra está en pelea no o sea no asumió el combate con la postura del probador de aquel que viene a ganarse la paga y deja que el que el favorito haga la pelea él hace la suya y hasta el momento no le está yendo mal ahí le piden la presión cuando se queda Ibarra como blanco fijo en cuerdas pero sale astuto el cordobés Espillo sabe sufrir y piensa en ganar le daría top la campana mis amigos nadie dará nada a Guiñazú porque tras la pausa se viene la tarjeta la función más importante de todo lo que ofrecemos es la que va a cumplir en tu vida por eso te ayudamos a elegir mejor en nuestras sucursales en la web o desde el celular Fravera cerca tuyo siempre Haciendo Foco Martes 22 horas por CN23 tu espacio tu voz cuarto asalto 10 puntos para Junior Zárate 39, 9 y medio para Ricardo Ibarra 37 y medio menos de 6 minutos le quedan al desquite de este duelo que determinó 1 a 0 por técnico 3 del año último para el hombre del pantalón blanco y el vivo azul el del pueblo de Ibarreta en Formosa Junior Zárate sigue tirando abajo Ricardo Ibarra el cordobés el viernes último estuvimos trabajando en Catamarca Iñazú y uno mira estos perfiles de combate de Ibarra y allí combatieron obreros del rinco cordobeses como Roberto Marín y como Sergio Blanco que tienen muchísimas peleas perdidas y ponen un profesionalismo una devoción una ansia de victoria y terminan ahí siempre perdiendo por puntos en modo apretado esas imágenes ahora se me meten cuando tenemos a Ibarra en el ring por la injundia y la dignidad con la cual en condición de visitante absoluto enfrenta al hombre de la casa y a veces estos chicos no tienen el respaldo y el respeto de las comisiones atléticas y las leyes de equivalencias que muchas veces no tienen ni idea de como pelean y los dejan sin trabajo Zárate que busca distancia de todas maneras Osvaldo digamos que Ibarra está en un tiempo de carrera diferente al de Pinocho Marino al de Blanco pero tiene esa mentalidad digna sabiendo la ley del local y visitante que le va de parar creo el armado de su carrera está empezando pero no destaco las derrotas sino la dignidad con la que afrontan las peleas perdió el swing zurdo y físicamente Junior Zárate espiado desde abajo ¿cómo responde Guiñasu? está bien y le estoy mirando la cintura y tienen razón aquellos que dicen que tranquilamente de Mosca podrá ir a Super Mosca hay unos rollitos a mini Mosca hay alguna adiposidad que me parece que ahí hay un margen para ir ese kilito y medio que distancia la categoría Mosca de la mini Mosca que es donde quieren centrarlo que es donde quieren poder quienes conducen en este momento la carrera de Junior Zárate se va la vuelta mis amigos se va el quinto ron ha sido el ron del descanso pierde el swing zurdo y barra pido campana y volvemos al porvenir existe un predador finamente evolucionado que puede detectar a más de un kilómetro el ruido de un paquete abriéndose es el bolsiraptor ¿qué haces? seguí seguí tuyos hasta que los abrís Dulcenter el autoservicio mayorista líder que revoluciona la forma de hacer tus compras avenida Calachaquí 918 Quilmes Oeste www.dulcenter.com.ar Dulcenter mucho más que un mayorista Voz y Show de lunes a viernes a las 14 por CN23 tu espacio tu voz quinto asalto 10 puntos para Junior Zárate 49 9 y medio para Ricardo Ibarra 47 último round en disputa y lo relata Osvaldo Príncipe round número 6 mis amigos se va el desquite se va el desquite en el porvenir mal parado quedó el hombre del cintulón blanco el cordobés el que viene de visitante absoluto el que mete a la derecha Ricardo Maximiliano Ibarra le quiere borrar el lucimiento y al final a Junior Zárate el hombre el hombre el hombre del pantalón azul el que bailotea el que abre el rinel formoseño el ganador de Nico Hernández cambia de frente salió a conservar el rincón no lo quiere con cruces respetan toda la mojada la lona siga 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 la esmarca Katalinich correcto caballero Ibarra frenó su paso ha perdido precisión la pelea el primer ciclo le ganó al segundo si seguramente se estancó después de bueno tres rounds hubo muchos golpes y que me parece que ninguno dio más de lo que venía dando llegó hasta ahí Ibarra y Zárate con sus piernas con su izquierda en punta y con algunas derechas cruzadas ha sumado algunas diferencias adicionales Ibarra se está quedando aquí va a mantener su buena actuación no hay resto para remontar un final de sexto para él es su séptima pelea ha cumplido el cordobés quiere tocar ahí y sorprender a Junior Zárate vamos a ver si lo consigue están finteando en distancia está quedado y cansado Zárate cierra con más máquina física el cordobés veremos si percibe esto Ibarra yo creo que está conservando demasiado lo mandaron a circular abrir el rim piernas y ya ven la inteligencia de que tiene algunas diferencias a su favor y que esas diferencias se van a ver reflejadas en las tarjetas se va la vuelta se va la vuelta mis amigos busca el último tiro al cañón Ibarra se le va la pelea debe sacar la mano del knockout se va se va se va con el achique de Zárate toman distancia los va mirando también con medio punto no soy particularmente afecto a sancionar las vueltas con el medio punto pero pasó tan poco hubo tan pocos golpes claros que en la segunda mitad y un poco sosteniendo aquello que fuimos diciendo durante el relato de Osvaldo la pelea se estancó ventajas ínfimas acumuló Junior Zárate que en nuestro criterio se adjudica la pelea por un total de 59 puntos contra 56 y medio del Cordobés Junior Zárate igual a sí mismo buen estilo buenas piernas un boxeo plástico elástico lindo para ver pero me parece que le falta un poquito más de vigor un poquito más de picante en la pegada cuando uno mira para más adelante y y piensa en su futuro en lo que se le viene a su carrera le alcanza en este nivel en este nivel de las peleas de menos de 10 de 10 combates ante boxeadores que están más o menos en su mismo nivel no sé lo que va a pasar con el Junior cuando tenga que enfrentar rivales de una exigencia superior como por ejemplo el campeón argentino el jujeño Juan José Curado ganó bien Zárate boxea lindo pero me parece que también el boxeo necesita una cuota de vigor que él todavía o quizás nunca pueda llegar a dar atención Fabio Garbi en el diario de Cuyo de San Juan la número uno en el ranking mundial gallo FIB la San Juanina María Cecilia Román la campeona nacional del peso va a pelear por el título mundial gallo de la FIB ante la campeona declarada absoluta la porteña Carolina Duer 4 de agosto y no se conoce aún el escenario oficial Santibáñez leyendo las tarjetas y ahora sí lo escuchamos fallo de la pelea la decisión de los jurados ha sido unánime tarjeta del señor Néstor Sabino 58 a 56 tarjeta del señor Héctor Miguel 59 a 55 tarjeta de la señora Marta Méndez 60 a 54 para el triunfo por puntos en decisión unánime del formoseño Junior Leandro Zárate ha ganado Junior Zárate ha ganado el pibe de Formosa el pibe de Ibarreta punto 6 unánime para meterle a su récord ahora 14 peleas 11 arriba 3 abajo y cierra la contratapa del diario boxístico con su comentario el profesor Guiñoso estamos de acuerdo con la tarjeta de Néstor Sabino 58 56 la señora Marta Méndez para nosotros se fue un poquito arriba 60 54 detalles al margen insisto una actuación aceptable para Junior Zárate al cual le pedimos más y muy digno muy ponderable muy elogioso más allá del resultado la actuación y sobre todo la predisposición mental con la que asumió la pelea el cordobés Ricardo Ibarra todos para la foto pausa 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 se viene la de fondo se viene la de fondo en CN23 chau chau eso